Seguimos acompañándolos en este miércoles 14 de junio con la información meteorológica de la tarde. Bastante actividad se prevé en el Caribe, lluvias moderadas que se esperan en Córdoba, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Occidente de la Guajira y Golfo de Urabá. Las formaciones nubosas cubrirán San Andrés y Providencia, por lo que se recomienda a los isleños estar atentos a las lluvias. Tarde nublada y con lluvias sectorizadas y locales. Las más fuertes y persistentes son posibles en sectores de Chocó, Occidente de Valle del Cauca y de Cauca y Noroccidente de Nariño. Lluvias especialmente en Antioquia, Santander, Occidente de Norte de Santander, Sur y Oriente de Boyacá, Oriente de Cundinamarca, Rizaralda y Caldas. Lluvias moderadas y fuertes en sectores de Arauca, Casanare, Meta y el Norte y Occidente de Bichada. Lluvias importantes en Putumayo, Caquetá y Amazonas. Lluvias de menor intensidad son posibles en el sur y oriente de Guainía, Norte y Occidente de Guaviare y Oriente y Norte de Baupés. Se mantendrán las condiciones nubladas, lo que podría favorecer la aparición de lloviznas sectorizadas en el norte, occidente y sur de la ciudad. En esta sección nos invitamos a conocer las alertas más relevantes de la tarde. Alerta roja por la avenida torrencial registrada en la vereda San Vicente del municipio de Vélez Santander. Máxima alerta por alta posibilidad de incendios en la cobertura vegetal de la Guajira y Tolima. Probabilidad de deslizamientos de tierra en Magdalena, Chocó, Nariño, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Casanare y Meta. Alerta naranja se emite en el Caribe por viento y oleaje en el centro y oriente. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.